¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy me paso por aquí en modo festivo porque vengo a traeros este look, este maquillaje de ojos que veis y la reseña, primeras impresiones de una paleta que ha salido nueva al mercado y que seguramente ya estaréis viendo en pantalla porque la tendréis en la portada del vídeo, ¿vale? Y en el título. Y se trata de la Infinity 3.0 de Corazona con M de Miriam. Y pues nada, si tenéis interés en conocer cómo he realizado este maquillaje, su paso a paso y cositas sobre esta paleta, quedaros y seguid viendo este vídeo. Desde que salió a la venta, ¿vale? Que salió hace unos días para mí, supongo que hace una semanita o cosa así para cuando suba este vídeo, pues tenía muchas ganas de hacerme con ella porque la paleta es totalmente yo. Me encanta el color de su packaging y os lo voy a enseñar porque la tengo entre mis manos. Es esta de aquí y seguramente ya la habréis visto también en la portada del vídeo. Es una auténtica pasada. Este tono azul clean, azul así oscuro, potente, me encanta, me flipa. Es uno de mis colores favoritos. Mi color favorito en sí es el azul, pero este tipo de azul me puede. Como veis, es entera azul, un azul así como eléctrico, es totalmente así toda la paleta. Y se llama Infinity 3.0. Esta es de la marca Corazona y lo han realizado en colaboración con Miriam, del perfil de Instagram, que si tenéis Instagram, pues supongo la conoceréis, con M de Miriam, vale, pues me encantan. Las letras son doraditas, vale, y tiene, como veis, un infinito. Bueno, pues podemos ver eso, las letras así doraditas. Y aquí, en la parte trasera, que nos viene pues la cantidad de las sombras, que son 18 gramos en total, vale. Y todos, digamos, los detalles de las sombras. Empezando, pues bueno, por los ingredientes y todo lo que contiene, ¿no? Y luego, dentro nos viene todo lo mágico, todo lo esencial y varios tipos de sombras. En total son 20 sombras, si no recuerdo mal, 15 sombras, vale. Son 3 filas de 5. Su precio es de 20 euros, 19,95. Está a la venta tanto en Maquillalia como en Beta 33 y en la web oficial de Corazona. Esta paleta la necesitáis en vuestra vida porque es una auténtica pasada, es una preciosidad. Tiene unas sombras con una sedosidad y un polvo finísimo, exquisito, son puro pigmento, tal cual. Y ya no me demoro más, os enseño el contenido de su interior. No lleva espejo, ¿veis? Este es el interior. Que os voy a estar añadiendo un clip, ¿vale? Donde os acerco y os hago una ampliación de la paleta porque así, bueno, la estáis viendo un poco de lejos. Pero ya os digo, estaréis viendo ahora mismo más de cerca cada sombra. Y son así. No vais a ver lo bonita que es realmente. Porque a mí lo que me pasó con esta paleta es que vi los swatches y me enamoró. Pero cuando me llegó y la vi en persona, me enamoró mucho más. Porque es que gana, gana en persona. A mí me encantó. Y ahora que la he empezado a utilizar, de hecho, en este vídeo es la primera toma de contacto que tengo con ella. Es la primera vez que la estoy usando aquí con vosotros en diferido, por así decirlo. O en directo, como queráis llamarlo. Y tengo que decir que de verdad cada vez me enamora más. Porque de verdad, los tonos, tú aquí la ves y a simple vista, pues dices, yo que sé, un negro o un gris, un morado. Pero luego la ves en persona y tiene algunas sombras súper especiales. Como por ejemplo, Astraea, que es esta de aquí. Que ahí la podéis ver gris o incluso verde. ¿Vale? Pero es que tiene unos destellos, unos tonos. Es una sombra duocromo, ¿vale? Cuando le da la luz se ve de una manera o de otra. Y son una sombra preciosa. Galerna. Galerna. También hay una sombra que podemos ver de diferentes tonalidades. Y de hecho, os voy a estar insertando un clip con los swatches de la paleta. Para que veáis los tonos tan especiales, tan bonitos que hay en esta paleta. Así que nada, os dejo con los swatches. Y nada, os cuento. A ver, es una paleta que nos sirve para hacernos diferentes estilos de looks. Más neutros, más potentes, más para fiestas o más para diario. Porque tiene una selección de tonalidades muy variadas. Por ejemplo, con esta fila, por ejemplo, podemos hacer un look más neutro, más sencillo y más ponible quizá para diario. Con esta de aquí, como podéis comprobar, podemos hacer unos looks más potentes, más coloridos. Y hay sombras muy normalitas, por así decirlo, como el negro para oscurecer, el beige mate para sellar, por ejemplo, la prebase. O incluso para iluminar el arco de las cejas, difuminar sombras o difuminar cortes. Tenemos marrones, ¿vale? Que este, por ejemplo, lo podemos utilizar para oscurecer, si queremos un look sencillo, con a lo mejor una más metálica en el centro del párpado móvil y una más oscura así en mate para difuminar y dar profundidad. O esta de aquí, la marrón, que es la tara, que es un marrón mate, que la podemos usar para, no me sale ahora el nombre, para transición, ¿vale? Para lo que es el centro del párpado fijo y dejar una transición entre el beige mate de arriba y lo que es el párpado móvil. También coco nos sirve como transición, yo creo que podríamos usarla también. Y luego así, pues más para oscurecer, ya os digo, el negro, que se llama Rex, y la moradita, esta de aquí, que también es mate, que se llama Dusk, ¿vale? Los nombres son lo más. Así que bueno, pues deciros que tiene, os voy a contar las mates, seis, ¿vale? Son seis mates y el resto son con terminaciones o bien metalizadas o bien duocromáticas. En fin, son puro pigmento, ya os digo, porque sí que sueltan fallout, sí que sueltan polvito cuando las aplicamos, pero es del pigmento tan puro que tienen. Pero luego, cuando yo, por ejemplo, he hecho este look que estáis viendo, me he retirado la parte de abajo que me haya caído, es que la toallita ha salido prácticamente blanca, tenía muy poquito residuo, así que dentro de lo que pueda caer, no cae tanto como con otras paletas, a lo mejor más polvorientas, y que tienen más residuo cuando cae del pincel. Y bueno, poco más que deciros de ella. Que me ha encantado, que obviamente la tengo que seguir probando, porque simplemente he utilizado algunas sombras, que de hecho las voy a comentar, ¿vale? Para que sepáis cuáles son las sombras que he usado en este look, porque en el look vais a ver solo la parte de la sombra, es decir, el cómo he realizado el trabajo de sombra. Aparte, fuera de cámara, he hecho pues el resto, ¿no? Aplicar lápiz en las líneas de agua, poner delineador y máscara de pestañas. Bueno, porque aquí lo que vamos a ver es cómo funciona esta paleta y si merece la pena o no, ¿vale? Las sombras que yo he utilizado principalmente ha sido Tara, ¿vale? Que la he usado como transición, Tara. Luego para sellar, digamos, la prebase y dar también después luminosidad a la zona del arco de las cejas, he utilizado Max, que es la Base Mate, que es para lo que yo uso este tipo de tonos. Como sombra para el exterior, para la esquina exterior y oscurecer y dar profundidad al maquillaje, he usado Dusk, ¿vale? Que es esta de aquí, la moradita, y la he pasado también un poquito a la zona de abajo, ¿vale? Al párpado inferior. Y luego en la zona central del párpado móvil, como sombra protagonista de este maquillaje, como estáis viendo, he utilizado Astraea, ¿vale? Que es esa de ahí. Ahí la podéis ver, verde, morada, azulada, de un montón de tonos. Y en la zona del lagrimal he utilizado Galerna, ¿vale? Que es este tono de aquí, así más clarito, así como un azul agua o un verde agua, chulísimo. Así que, bueno, pues luego estaré haciendo otro tipo de looks, que seguramente ya lo haré más en vídeos cortos, para Instagram y esas cosas, o para TikTok. Y pues nada, esto sería lo que es la paleta Infinity. ¿Merece la pena? Para mí lo merece, pero sin ningún tipo de duda. Me encanta y la voy a estar usando muchísimo, porque considero que vale un precio bastante asequible de 20 euros, por unos pedazos de sombra, con unos tonos muy distintos, es una historia de color muy diferente, pero con unas tonalidades muy especiales, muy bonitas. Me encanta, de verdad os lo digo. Y es que si me echo con ella, es porque me llamaba, pero desde el principio. Y nada más, pues poco tengo más que decir, os dejo a continuación con el paso a paso de las sombras, para que lo veáis, cómo pigmentan, cómo funcionan, y todas esas cositas. Y ya, pues, nada, eso lo he dicho, que os dejo con el paso a paso y el tutorial de este maquillaje. y ya, pues, Música 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 Aquí veis el look totalmente terminado, tanto el maquillaje de ojos como el resto de la piel, labios, etc. Os voy a dejar abajo todos los productos que he utilizado por si tenéis especial interés en alguno de ellos. Y nada más, esto sería el resultado de este vídeo. Este sería el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Que si ha sido así, pues como siempre os digo, me regaléis un like, os suscribáis si aún no lo estáis, si pasáis nuevos por aquí. Y justo al lado del botón de suscribir está el botón de la campanita para que activéis las notificaciones cada vez que aquí se sube vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado la paleta y ya me contaréis en comentarios si os vais a hacer con ella o ya la tenéis en casa. En fin, lo que queráis. Si os ha gustado el look de ojos, etc, etc. Un besazo enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Chau!